En este episodio especial, desvelaremos la intrigante historia de Rahab, la valiente prostituta que alojó a los dos espías enviados por Josué a Jericó. En medio de las murallas imponentes de la antigua ciudad, surgió una mujer cuyo coraje y astucia cambiaron el curso de una batalla épica. Como una figura aparentemente insignificante se convirtió en un eslabón vital en la cadena de eventos que llevaron a la caída de Jericó. Acompáñennos mientras descubrimos los secretos ocultos detrás de esta valerosa mujer. Josué, hijo de Nan, envió a escondidas dos espías de Sitim. Él dijo, salid y explorad la región de Jericó. Fueron y entraron en casa de una ramera llamada Rahab, allí se alojaron. La noticia de esto fue llevada al rey de Jericó. Mira, algunos hombres de los israelitas han venido aquí esta noche para reconocer el país. Entonces el rey de Jericó envió un mensaje a Rahab, envía a los hombres que vinieron a ti y se hospedan en tu casa, porque han venido para reconocer todo el país. Pero la mujer tomó a los dos hombres y los escondió, y ella respondió, cierto, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde venían. Cuando la puerta de la ciudad estaba a punto de cerrarse al anochecer, los hombres salieron y no puedo decir a dónde fueron. Síguelos rápidamente, aún puedes alcanzarlos. Los había subido al techo y los había escondido debajo de unos tallos de lino que había amontonado allí. Los hombres del rey los persiguieron hacia el Jordán, hasta los vados, y la puerta se cerró cuando los perseguidores habían pasado. Los demás aún no se habían acostado cuando Rahab se acercó a ellos en el techo. Ella les dijo, yo sé que Yahvé os ha dado esta tierra, que nosotros mismos os tememos, y que todos los que habitan en este territorio se han aterrado ante vuestra llegada. Porque hemos oído cómo Yahvé secó el mar de juncos delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que hicisteis con los dos reyes amorreos al otro lado del Jordán, Zeón y Iac, a los cuales pusisteis bajo anatema. Cuando oímos esto, desfalleció nuestro corazón, y no quedó valor en ninguno de nosotros para hacer frente a vosotros, porque Yahvé vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Júrame ahora por Yahvé, entonces, ya que yo mismo te he mostrado bondad, que también tú mostrarás misericordia a la gente de la casa de mi Padre, y me darás una señal segura de esto, que perdonarás la vida de mi Padre y de mi Madre, de mis hermanos y hermanas y de todos los que les pertenecen, y nos preservarás de la muerte. Entonces los hombres le respondieron, si no lo hacemos, somos nosotros, no tú, los que merecemos morir, a menos que cuentes nuestro acuerdo. Cuando Yahvé nos haya dado la tierra, os trataremos con bondad y fidelidad. Rahab los hizo bajar por la ventana con una cuerda, porque su casa estaba adosada al muro de la ciudad y ella vivía dentro del muro mismo. Ella dijo, tienes que ir a las colinas, para escapar de tus perseguidores. Escóndete allí durante tres días hasta que los perseguidores hayan regresado, y luego sigue tu camino. Los hombres respondieron, nosotros por nuestra parte quedaremos libres del juramento que nos hiciste jurar, excepto bajo estas condiciones. Cuando entremos en tu tierra deberás hacer esta señal, deberás atar este cordón escarlata a la ventana por la cual nos has bajado, y deberás reunir contigo en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia. Si alguno traspasa las puertas de vuestra casa para salir, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros no somos culpables, pero la sangre de todos los que moraren con vosotros en la casa, será sobre nuestras cabezas, si alguna mano fuere puesta sobre alguno de ellos. Si haces notoria esta palabra nuestra, seremos libres del juramento que nos hiciste jurar. Ella respondió, que sea como tú dices. Los dejó ir y se fueron. Luego ató el cordón escarlata a la ventana. La dejaron y se dirigieron a las colinas. Allí estuvieron tres días, hasta que volvieron los perseguidores, habiendo recorrido el campo sin encontrarlos. Entonces los dos hombres volvieron a bajar de las colinas, cruzaron el río y llegaron a Josué hijo de Enán, y le contaron todo lo que les había pasado. Dijeron a Josué, Yahvé ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y todos sus habitantes tiemblan ya al pensar en nosotros. Josué dijo al pueblo, Gritad, porque Yahvé os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Yahvé, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero guardaos de la prohibición vosotros mismos, no seáis avaros ni toméis nada de lo prohibido, eso dejaría todo el campamento de Israel expuesto a la misma prohibición y traería desastres sobre él. Toda la plata y todo el oro, todas las cosas de bronce y de hierro son consagradas a Yahvé y deben ser puestas en su tesoro. El pueblo gritaba, sonaban las trompetas. Cuando oyeron el sonido de la trompeta, el pueblo lanzó un poderoso grito de guerra y el muro se derrumbó allí mismo. Inmediatamente la gente irrumpió en la ciudad, todos los hombres yendo de frente, y tomaron la ciudad. Hicieron cumplir la prohibición sobre todo en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, incluso bueyes, ovejas y asnos, matándolos a todos. Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido el país, ide a la casa de la ramera y sacad a la mujer con todo lo que tiene, para que guardéis el juramento que le habéis hecho. Entraron los jóvenes que habían sido espías y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que tenía. También sacaron a todos los miembros de su clan y los pusieron a salvo fuera del campamento de Israel. Quemaron la ciudad y todo lo que había en ella, excepto la plata y el oro y las cosas de bronce y de hierro, estos pusieron en el tesoro de la casa de Yahvé. Pero Josué perdonó a Rahab la ramera, a la casa de su padre y a todos los suyos. Ha habitado entre Israel hasta ahora, porque ocultó a los mensajeros que Josué envió para reconocer a Jericó. En aquel tiempo Josué les hizo jurar delante de Yahvé, maldito el hombre que saliere y reedificare esta ciudad. Sobre su hijo mayor pondrá sus cimientos, sobre su hijo menor levantará sus puertas. Yahvé estaba con Josué y la fama de Josué se extendió por todo el país. Ante tan intrigante historia, nos quedan las interrogantes que estaremos compartiendo en lo adelante. ¿Por qué se quedaron los espías en la casa de Rahab la prostituta? Era un buen lugar para recopilar información sin despertar sospechas. La casa de Rahab tenía un lugar ideal para un escape rápido, porque estaba construida en el mismo muro de la ciudad. Dios dirigió a los espías a la casa de Rahab porque sabía que su corazón estaba abierto hacia él y que sería un instrumento útil para la victoria sobre Jericó. Dios muchas veces utiliza a personas con una fe sencilla para lograr sus grandes propósitos, no importa qué clase de pasado hayan tenido ni cuán insignificante parezca. Rahab no permitió que su pasado le impidiera desarrollar el nuevo papel que Dios tenía para ella. Era justificable que Rahab mintiera para salvar la vida de los espías. A pesar de que la Biblia no habla de manera negativa acerca de su mentira, dice claramente que la mentira es pecado. Sin embargo, habla de la fe que tuvo Rahab en Dios. No se menciona su mentira. Se han ofrecido varias explicaciones. Dios perdonó la mentira de Rahab a causa de su fe. Rahab simplemente estaba engañando al enemigo, una costumbre normal y aceptable en tiempos de guerra. Ya que Rahab no era judía, no se podía esperar que guardara los principios morales de la ley de Dios. Rahab violó un principio menor, decir la verdad, para mantener un principio mayor, proteger al pueblo de Dios. Pudo haberse encontrado otra manera de salvar la vida de los espías israelitas. Pero bajo la presión del momento, Rahab tuvo que escoger. La mayoría de nosotros nos veremos frente a dilemas en un momento u otro. Podemos sentir que no hay ninguna solución perfecta a nuestro problema. Afortunadamente, Dios no exige que nuestro juicio sea perfecto siempre. Simplemente nos pide que confiemos en Él y que hagamos lo mejor que podamos. Rahab lo hizo así y recibió elogios por su fe. Muchos supondrían que Rahab, pagana, cananea y prostituta, nunca se interesaría en Dios. Sin embargo, Rahab estuvo dispuesta a arriesgar todo lo que tenía por un Dios que apenas conocía. No debemos juzgar el posible interés en Dios de una persona en base a sus antecedentes, estilo de vida o apariencia. No debemos dejar que nada impida que hablemos a otros del Dios en que creemos. Rahab reconoció algo que muchos de los israelitas no habían reconocido, que el Dios del cielo no es un Dios cualquiera. Él es todopoderoso. El pueblo de Jericó estaba atemorizado porque había tenido noticias del poder extraordinario de Dios al derrotar ejércitos al otro lado del Jordán. Hoy podemos adorar a ese mismo Dios poderoso que hace milagros. Dios posee poder suficiente para derrotar a ejércitos poderosos y malvados, como lo hizo en Jericó. También tiene poder suficiente para salvarnos de una muerte segura, como lo hizo con Rahab. En los tiempos de Josué acostumbraban construir casas en los muros de una ciudad. Muchas ciudades tenían dos muros con una separación en medio de unos cuatro a cinco metros. Las casas eran construidas sobre troncos de madera colocados a través de las partes superiores de los dos muros. Es posible que Rahab viviera en una casa de este tipo, con una ventana que miraba al otro lado del muro. Rahab y su casa se salvaron porque tuvo fe en Dios y ayudó a los espías israelitas. Se conservaron la plata, el oro y los artículos de bronce y hierro, no para enriquecer a la gente, sino para embellecer el tabernáculo y los servicios del mismo. El propósito de Dios en todo esto fue mantener sin contaminación la fe y religión del pueblo. No quería que el botín recordara a Israel las costumbres de los cananeos. Dios desea la pureza en todos nosotros de igual manera. Quiere que arreglemos nuestra conducta cuando comenzamos una nueva vida con él. No debemos permitir que el deseo de ganancias personales nos distraiga de nuestro propósito espiritual. También debemos rechazar cualquier objeto que nos recuerde una vida de rebelión contra Dios. Ahora, vamos a compartir unos versículos bíblicos de meditación antes de continuar con el siguiente análisis. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen para que no sean juzgados. 1 Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras. Y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer siete veces, pero cada vez se levanta. Proverbios 29 versículo 16. El Señor es refugio para los oprimidos y fortalece en tiempos de angustia. Proverbios 29 versículo 16. El Señor es refugio para los oprimidos y fortalece en tiempos de angustia. Proverbios 29 versículo 16. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Proverbios 29 versículo 17. El Señor es refugio para los oprimidos y fortalece en tiempos de angustia. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27 La paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden Proverbios 13 versículo 20 El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño Éxodo 20 versículo 12 Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da Proverbios 14 versículo 29 El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad Salmo 139 versículo 5 Me has enlazado y me has rodeado la mano Proverbios 14 versículo 17 El que mucho se enoja cometerá locuras El que máquina maldades tendrá problemas Primera de Juan 3 versículo 18 No amemos de palabra ni de labios para afuera Sino con hechos y en verdad Filipenses 2 versículo 4 No miren solamente por su propio interés Sino cada uno también por el interés de los demás Salmo 27 versículo 15 Salmo 27 versículo 1 El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30 Y si Dios se preocupa así por las flores del campo No hará mucho más por ustedes Hombres de poca fe Salmo 23 versículo 1 El Señor es mi pastor Nada me faltará Mateo 22 versículo 39 Ama a tu prójimo como a ti mismo Proverbios 3 versículo 5 Confía en el Señor con todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Jeremías 29 versículo 11 Porque yo sé los planes que tengo para ustedes Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles un futuro y una esperanza Hebreos 11 versículo 1 La fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Filipenses 4 versículo 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Juan 13 versículo 34 Amaos los unos a los otros como yo los he amado Mateo 6 versículo 34 Mateo 6 versículo 34 No se preocupen por el día de mañana Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones Mateo 7 versículo 34 No juzguen Para que no sean juzgados Primera de Juan 4 versículo 16 Dios es amor Y el que permanece en amor permanece en Dios Y Dios en él Isaías 41 versículo 10 No teman Porque yo estoy con ustedes No se angustien Porque yo soy su Dios Te fortaleceré y te ayudaré Te sostendré con mi diestra victoriosa Proverbios 16 versículo 3 Encomienda al Señor tus obras Y tus proyectos se cumplirán Salmo 103 versículo 2 Bendice Alma mía Al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios Proverbios 9 versículo 10 El temor del Señor es el principio de la sabiduría Proverbios 17 versículo 22 El corazón alegre es buena medicina Pero el espíritu quebrantado seca los huesos Proverbios 28 versículo 13 El que encubre sus pecados no prosperará Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia Proverbios 24 versículo 16 Proverbios 24 versículo 16 El justo puede caer siete veces Pero cada vez se levanta Salmo 9 versículo 9 Salmo 9 versículo 9 El Señor es refugio para los oprimidos Y fortalece en tiempos de angustia Hebreos 13 versículo 5 Hebreos 13 versículo 5 Nunca te dejaré Nunca te desampararé Proverbios 21 versículo 6 Proverbios 21 versículo 23 El que guarda su boca y su lengua Guarda su alma de apuros Salmo 37 versículo 6 Salmo 37 versículo 3 Confía en el Señor y haz el bien Habita en la tierra y cultiva la fidelidad Juan 14 versículo 7 Juan 14 versículo 27 La paz les dejo Mi paz les doy Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo No se angustien ni se acobarden Proverbios 13 versículo 20 El que anda con sabios será sabio Pero el compañero de los necios sufrirá daño Éxodo 20 versículo 12 Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da Proverbios 14 versículo 29 El que es paciente muestra gran discernimiento Pero el que es impulsivo despilfarra la necedad Salmo 139 versículo 5 Me has enlazado y me has rodeado la mano Proverbios 14 versículo 17 El que mucho se enoja cometerá locuras El que máquina maldades tendrá problemas 1ª de Juan 3 versículo 18 No amemos de palabra ni de labios para afuera Sino con hechos y en verdad Filipenses 2 versículo 15 No miren solamente por su propio interés Sino cada uno también por el interés de los demás Salmo 27 versículo 15 Salmo 27 versículo 1 El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30 Y si Dios se preocupa así por las flores del campo No hará mucho más por ustedes Hombres de poca fe Isaías 43 versículo 2 Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá en ti Proverbios 17 versículo 9 El que encubre la ofensa busca la amistad Pero el que la divulga separa a los mejores amigos Isaías 40 versículo 31 Más los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas Volarán como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Romanos 8 versículo 1 Por tanto Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús Primera de Corintios 13 versículo 4 El amor es paciente Es bondadoso El amor no es envidioso Ni jactancioso Ni orgulloso Proverbios 1 versículo 8 Escucha Hijo mío La instrucción de tu padre Y no desprecies la dirección de tu madre Hebreos 10 versículo 22 Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe Teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura Hebreos 11 versículo 1 Hebreos 11 versículo 1 La fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Filipenses 4 versículo 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Juan 13 versículo 34 Amados los unos a los otros como yo los he amado Mateo 6 versículo 34 No se preocupen por el día de mañana Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones Mateo 7 versículo 34 No juzguen Para que no sean juzgados Primera de Juan 4 versículo 16 Dios es amor Y el que permanece en amor permanece en Dios Y Dios en él La providencia de Dios dirigió a los espías a la casa de Rahab Dios sabía donde había alguien que sería leal con ellos Aunque no ellos Rahab parece haber sido una posadera Y si anteriormente había llevado mala vida Lo cual es dudoso Ella había abandonado sus malos caminos Eso que nos parece más accidental está A menudo Mandado por la providencia divina Para servir grandes finalidades Fue por fe que Rahab los recibió en paz a esos Contra los cuales estaban en guerra el rey y la patria de ella Estamos seguros de que esta fue una buena obra Y ella lo hizo por fe Fe que la puso por encima del miedo al hombre Son únicamente creyentes verdaderos aquellos que En sus corazones Hallan el aventurarse por Dios Ellos toman a su pueblo por pueblo suyo Y corren su suerte con ellos Los espías fueron dirigidos por la providencia especial de Dios Y Rahab los atendió por consideración a Israel y al Dios de Israel Y no por lucro o por ningún propósito malo Aunque puedan ofrecerse disculpas para la culpa de la falsedad de Rahab Parece mejor admitir nada que tienda a explicar aquellos Los enfoques de ella tocante a la ley divina deben haber sido muy difusos Una falsedad como esta dicha por quien disfrutan de la luz de la revelación Cualquiera sea el motivo Hubiera merecido dura censura Rahab había oído de los milagros que el Señor obraba por Israel Ella creía que sus promesas ciertamente se cumplirían Y que sus amenazas se efectuarían Y que no había forma de huir sino someterse a él y unirse a su pueblo La conducta de Rahab demostró que ella tenía el principio real de la fe divina Aquellos que serán conscientes para cumplir las promesas son cautos para formularlas Los espías estipulan condiciones necesarias La cuerda escarlata, como la sangre sobre el umbral de la puerta en la Pascua Vuelve a recordar la seguridad del pecador bajo la sangre expiatoria de Cristo Y que tenemos que huir allá para refugiarnos de la ira del Dios justo ofendido La misma cuerda que Rahab usó para la salvación de esos israelitas Iba a ser usada para la seguridad de ella Podemos esperar que aquellos con que sirvamos y honremos a Dios Sea bendecido por él y hecho útil para nosotros Jericó iba a ser un sacrificio solemne y espantoso a la justicia de Dios Sobre aquellos que habían colmado la medida de sus pecados De esa manera él señala de quien, como criaturas, recibieron la vida Y, a quien, como pecadores, habían abandonado Rahab no pereció con los que no creyeron Toda su familia fue salvada con ella Así, la fe en Cristo trae salvación a la casa Ella, y ellos con ella, fueron sacados como tizones de la hoguera Con Rahab, o con los hombres de Jericó Debe ser nuestra porción Si recibimos o desechamos la señal de salvación La fe en Cristo, que obra por amor Recordemos lo que depende de nuestra elección y escojamos en forma adecuada Dios muestra el peso de una maldición divina Donde esta reposa, no hay forma de escapar de ella Porque trae ruina irremediable Ahora, vamos a compartir unos versículos bíblicos de meditación Antes de continuar con el siguiente análisis Primera de Juan 3 versículo 18 No amemos de palabra ni de labios para afuera Sino con hechos y en verdad Filipenses 2 versículo 4 No miren solamente por su propio interés Sino cada uno también por el interés de los demás Salmo 27 versículo 1 El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30 Y si Dios se preocupa así por las flores del campo No hará mucho más por ustedes Hombres de poca fe Salmo 23 versículo 1 El Señor es mi pastor Nada me faltará Mateo 22 versículo 39 Ama a tu prójimo como a ti mismo Proverbios 3 versículo 5 Confía en el Señor con todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Jeremías 29 versículo 11 Porque yo sé los planes que tengo para ustedes Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles un futuro y una esperanza Hebreos 11 versículo 1 La fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Filipenses 4 versículo 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Juan 13 versículo 34 Amados los unos a los otros como yo los he amado Mateo 6 versículo 34 No se preocupen por el día de mañana Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones Mateo 7 versículo 35 Mateo 7 versículo 1 No juzguen Para que no sean juzgados Primera de Juan 4 versículo 16 Dios es amor Y el que permanece en amor permanece en Dios Y Dios en él Isaías 41 versículo 10 Isaías 41 versículo 10 No teman Porque yo estoy con ustedes No se angustien Porque yo soy su Dios Te fortaleceré y te ayudaré Te sostendré con mi diestra victoriosa Proverbios 16 versículo 3 Encomienda al Señor tus obras Y tus proyectos se cumplirán Salmo 103 versículo 2 Bendice Bendice Alma mía Al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios Proverbios 9 versículo 10 El temor del Señor es el principio de la sabiduría Romanos 8 versículo 1 Por tanto Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús Primera de Corintios 13 versículo 4 El amor es paciente Es bondadoso El amor no es envidioso Ni jactancioso Ni orgulloso Proverbios 1 versículo 8 Escucha Hijo mío La instrucción de tu padre Y no desprecies la dirección de tu madre Hebreos 10 versículo 22 Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe Teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura Hebreos 11 versículo 9 versículo 10 La fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Filipenses 4 versículo 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Juan 13 versículo 34 Amados los unos a los otros como yo los he amado Mateo 6 versículo 34 No se preocupen por el día de mañana Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones Mateo 7 versículo 35 No juzguen Para que no sean juzgados Primera de Juan 4 versículo 16 Dios es amor Y el que permanece en amor permanece en Dios Y Dios en él Isaías 41 versículo 10 No teman Porque yo estoy con ustedes No se angustien Porque yo soy su Dios Te fortaleceré y te ayudaré Te sostendré con mi diestra victoriosa Proverbios 16 versículo 3 Encomienda al Señor tus obras Y tus proyectos se cumplirán Salmo 103 versículo 2 Bendice 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 Alma mía Al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios Proverbios 9 versículo 10 El temor del Señor es el principio El temor del Señor es el principio de la sabiduría Proverbios 17 versículo 22 El corazón alegre es buena medicina Pero el espíritu quebrantado seca los huesos Proverbios 28 versículo 13 El que encubre sus pecados no prosperará Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia Proverbios 24 versículo 16 El justo puede caer siete veces Pero cada vez se levanta Salmo 9 versículo 9 El Señor es refugio para los oprimidos Y fortalece en tiempos de angustia Hebreos 13 versículo 5 Nunca te dejaré Nunca te desampararé Proverbios 21 versículo 23 El que guarda su boca y su lengua Guarda su alma de apuros Salmo 37 versículo 3 Salmo 37 versículo 3 Confía en el Señor y haz el bien Habita en la tierra y cultiva la fidelidad Juan 14 versículo 27 Juan 14 versículo 27 La paz les dejo Mi paz les doy Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo No se angustien ni se acobarden Proverbios 13 versículo 20 El que anda con sabio será sabio Pero el compañero de los necios sufrirá daño Éxodo 20 versículo 12 Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días se alarguen en la tierra Que el Señor tu Dios te da Proverbios 14 versículo 29 El que es paciente muestra gran discernimiento Pero el que es impulsivo despilfarra la necedad Salmo 139 versículo 5 Me has enlazado y me has rodeado la mano Proverbios 14 versículo 17 El que mucho se enoja cometerá locuras El que máquina maldades tendrá problemas Primera de Juan 3 versículo 18 No amemos de palabra ni de labios para afuera Sino con hechos y en verdad Filipenses 2 versículo 4 Filipenses 2 versículo 4 No miren solamente por su propio interés Sino cada uno también por el interés de los demás Salmo 27 versículo 5 Salmo 27 versículo 1 El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30 Y si Dios se preocupa así por las flores del campo No hará mucho más por ustedes Hombres de poca fe Salmo 23 versículo 1 El Señor es mi pastor Nada me faltará Mateo 22 versículo 39 Ama a tu prójimo como a ti mismo Proverbios 3 versículo 5 Confía en el Señor con todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Jeremías 29 versículo 11 Porque yo sé los planes que tengo para ustedes Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles un futuro y una esperanza Hebreos 11 versículo 1 La fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Filipenses 4 versículo 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Juan 13 versículo 34 Amaos los unos a los otros como yo los he amado Mateo 6 versículo 34 No se preocupen por el día de mañana Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones Mateo 7 versículo 1 No juzguen Para que no sean juzgados Primera de Juan 4 versículo 16 Dios es amor Y el que permanece en amor permanece en Dios Y Dios en él Isaías 41 versículo 10 No teman Porque yo estoy con ustedes No se angustien Porque yo soy su Dios Te fortaleceré y te ayudaré Te sostendré con mi diestra victoriosa Proverbios 16 versículo 3 Encomienda al Señor tus obras Y tus proyectos se cumplirán Salmo 103 versículo 2 Bendice Bendice Alma mía Al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios Proverbios 9 versículo 10 El temor del Señor es el principio de la sabiduría Proverbios 17 versículo 22 El corazón alegre es buena medicina Pero el espíritu quebrantado seca los huesos Proverbios 28 versículo 13 El que encubre sus pecados no prosperará Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia Proverbios 24 versículo 16 El justo puede caer siete veces Pero cada vez se levanta Salmo 9 versículo 9 El Señor es refugio para los oprimidos Y fortalece en tiempos de angustia Hebreos 13 versículo 5 Nunca te dejaré Nunca te desampararé Proverbios 21 versículo 23 El que guarda su boca y su lengua Guarda su alma de apuros Salmo 37 versículo 3 Salmo 37 versículo 3 Confía en el Señor y haz el bien Habita en la tierra y cultiva la fidelidad Juan 14 versículo 27 Juan 14 versículo 27 La paz les dejo Mi paz les doy Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo No se angustien ni se acobarden Proverbios 13 versículo 20 El que anda con sabios será sabio Pero el compañero de los necios sufrirá daño Éxodo 20 versículo 12 Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da Proverbios 14 versículo 29 El que es paciente muestra gran discernimiento Pero el que es impulsivo despilfarra la necedad Salmo 139 versículo 5 Me has enlazado y me has rodeado la mano Proverbios 14 versículo 17 El que mucho se enoja cometerá locuras El que máquina maldades tendrá problemas Primera de Juan 3 versículo 18 No amemos de palabra ni de labios para afuera Sino con hechos y en verdad Filipenses 2 versículo 4 Filipenses 2 versículo 4 No miren solamente por su propio interés Sino cada uno también por el interés de los demás Salmo 27 versículo 5 Salmo 27 versículo 1 El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30 Y si Dios se preocupa así por las flores del campo No hará mucho más por ustedes Hombres de poca fe Isaías 43 versículo 2 Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá en ti Proverbios 17 versículo 9 El que encubre la ofensa busca la amistad Pero el que la divulga separa a los mejores amigos Isaías 40 versículo 31 Más los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas Volarán como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Romanos 8 versículo 1 Por tanto Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús Primera de Corintios 13 versículo 4 El amor es paciente Es bondadoso El amor no es envidioso Ni jactancioso Ni orgulloso Proverbios 28 versículo 13 El que encubre sus pecados no prosperará Pero el que los confiesa y se aparta Alcanzará misericordia Proverbios 24 versículo 16 El justo puede caer siete veces Pero cada vez se levanta Salmo 9 versículo 9 El Señor es refugio para los oprimidos Y fortalece en tiempos de angustia Hebreos 13 versículo 5 Nunca te dejaré Nunca te desampararé Proverbios 21 versículo 23 Proverbios 21 versículo 23 El que guarda su boca y su lengua Guarda su alma de apuros Salmo 37 versículo 23 Salmo 37 versículo 3 Confía en el Señor y haz el bien Habita en la tierra y cultiva la fidelidad Juan 14 versículo 27 Juan 14 versículo 27 La paz les dejo Mi paz les doy Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo No se angustie ni se acobarde Proverbios 13 versículo 20 El que anda con sabios será sabio Pero el compañero de los necios sufrirá daño Éxodo 20 versículo 12 Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da Proverbios 14 versículo 29 El que es paciente muestra gran discernimiento Pero el que es impulsivo despilfarra la necedad Salmo 139 versículo 5 Me has enlazado y me has rodeado la mano Proverbios 14 versículo 17 El que mucho se enoja cometerá locuras El que máquina maldades tendrá problemas Primera de Juan 3 versículo 18 No amemos de palabra ni de labios para afuera Sino con hechos y en verdad Filipenses 2 versículo 4 Filipenses 2 versículo 4 No miren solamente por su propio interés Sino cada uno también por el interés de los demás Salmo 27 versículo 5 Salmo 27 versículo 1 El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30 Y si Dios se preocupa así por las flores del campo No hará mucho más por ustedes Hombres de poca fe Primera de Juan 3 versículo 18 No amemos de palabra ni de labios para afuera Sino con hechos y en verdad Filipenses 2 versículo 4 No miren solamente por su propio interés Sino cada uno también por el interés de los demás Salmo 27 versículo 1 Salmo 27 versículo 1 El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30 Mateo 6 versículo 30 Y si Dios se preocupa así por las flores del campo No hará mucho más por ustedes Hombres de poca fe Isaías 43 versículo 2 Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá en ti Proverbios 17 versículo 9 El que encubre la ofensa busca la amistad Pero el que la divulga separa a los mejores amigos Isaías 40 versículo 31 Más los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas Volarán como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán La historia de Rahab Una mujer valiente y fiel Que desafió las expectativas Y se convirtió en un instrumento crucial En el plan de Dios para su pueblo Israel En el momento en que los espías israelitas Entraron en Jericó Una ciudad fortificada Rahab los escondió Y protegió de las autoridades locales En lugar de traicionar su confianza Ella hizo un pacto con los espías Mostrando su fe en el Dios de Israel Y su deseo de ser parte del pueblo elegido Rahab reconoció el poder de Dios Y la inevitabilidad de la victoria de Israel sobre Jericó Ella pidió a los espías que Cuando la ciudad fuera conquistada Protegieran a ella y a su familia Los espías acordaron este trato Y Rahab como muestra de su fe y obediencia Ató un cordón escarlata en su ventana Como señal para que los israelitas La reconocieran y la salvaran Cuando llegara el momento del juicio divino Sobre Jericó Cuando Jericó fue finalmente conquistada Rahab y su familia Fueron los únicos sobrevivientes Su fe y valentía fueron recompensadas Y ella se convirtió en una parte importante De la genealogía del mismo Jesucristo La historia de Rahab nos enseña Sobre la gracia y la misericordia de Dios A pesar de su pasado y su ocupación Dios vio la fe genuina en su corazón Y la usó como un ejemplo De cómo la fe puede transformar vidas Rahab a través de su valentía Y confianza en Dios Se convirtió en una antepasada de Jesús Lo que nos recuerda que Dios Puede usar a cualquier persona Sin importar su pasado Para cumplir su propósito divino Que podamos aprender de Rahab A confiar en la providencia de Dios Y a estar dispuestos a seguir su llamado Incluso cuando parezca improbable Que podamos recordar que Dios ve nuestros corazones Y nos usa según su plan divino Que podamos ser valientes en nuestra fe Y obedientes a la guía de Dios Sabiendo que Él tiene el poder De transformar nuestras vidas Y usarnos para su gloria En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!